¡Ah! De la soledad que dejaste en mí, de tanto penal se ha hecho hacer, ha quitado esta de bien borrosa, triste como yo, no he estado, y a la tarde seré cuando muere el sol, y ahí te va a ser el agua huevo. ¡Otra, buena! Tal vez nunca más no te encontrarás, porque querés dañar tu baché, con el corazón lleno de dolor, solo triste estoy con mi padecer, de cada ilusión, tercuma, flor, se tumbas en mí, damos vale y menos, que te quema con que deje a sufrir, como que hace tanto seré pobre.